La razón por la que a mí me gusta leer es por dos motivos, porque puedes expresar tus sentimientos de otra manera, a través de un texto, y por qué los cuentos o los textos en sí hay personificaciones, que me encantan. A mí me gusta leer porque a través de los textos podemos expresar nuestras emociones, por ejemplo, si tenemos pena, o estamos felices, o estamos en lo cabo, y me gusta también porque hay textos que tienen personificación y se te queda una imagen o empiezas a pensar o imaginarte, por ejemplo, un perro que se está vistiendo, un gato que está nadando, entonces es raro, porque esas cosas las hace una persona, pero es lindo imaginarse eso, que se te crea una imagen en la cabeza, a mí, se me crea una imagen súper linda, a mí me compresa, por eso es, a mí me gusta leer, además es súper entretenido. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Un saludo grande para ustedes y toda la familia en este día del libro. Recuerden que la lectura es muy importante en todas las etapas de nuestra vida, lean todo lo que puedan, lean en formatos digitales, recuerden que ahora con la tecnología tenemos libros en la tablet, en el celular, en el computador, y no solamente en papel, así que si ustedes no tienen al alcance el libro para tomarlo ahí tangible, cierto, lo podemos ver también en nuestros equipos. Lean, como les digo, aunque a algunos les cuesta leer, hagan igual el intento porque en algún momento van a encontrar lectura, ese tema especial que los va a llevar a ustedes a querer leer más y más, a disfrutar realmente con la lectura y se van a transportar a mundos mágicos y maravillosos. Cuídense, quédense en casa, usen mascarilla al salir y pronto nos venimos. Besito para todos. Hola, soy Matías Reyes del sexto año A y para mí la lectura es muy importante, ya que leer nos permite abrir nuestra mente, dejarnos llevar por nuestra imaginación. A través de la lectura podemos aprender sobre distintas formas de expresar nuestros conocimientos, sentimientos y emociones. A través de un libro podemos conocer otros lugares, otras historias y otras personas. ¿Qué es la lectura para mí? Más que una herramienta o una habilidad que como seres humanos vamos desarrollando desde que somos pequeños hasta que somos adultos, la lectura es un goce, un goce que no discrimina y que no le importa si somos de algún estrato social o de otro, que no le importa si somos hombres o mujeres, jóvenes o adultos. Ella no discrimina, todo lo contrario, unifica. Gracias a ella nosotros podemos conocer lugares que jamás hemos visitado y los podemos conocer desde nuestros propios hogares. Podemos conocer también realidades que nunca nos imaginamos y también nos sirve para adquirir conocimientos, para tener más temas de conversación, pero no podemos dejar de lado que la lectura nos enriquece personalmente. Nosotros a través de ella podemos pensar libremente, podemos creer libremente y también podemos sentir, sentir sin ser criticados, sin ser cuestionados. No siempre nosotros las lecturas las tenemos que compartir o las tenemos que interpretar. Simplemente podemos disfrutar de ellas y guardar silencio. A diferencia de otros goces, yo creo que la lectura no te pide nada a cambio. Ella está ahí, a nuestra disposición. Solo basta que la tomemos y disfrutemos de ella. Para mí la lectura es sumergirse en un mundo de maravillas y cada vez que tú lees un libro es como, pucha, qué lata, tener que leer. Pero una vez que el libro te absorbe, es súper lindo saber lo que va a ser la siguiente página, te quedas como con la incógnita de qué va a suceder. La lectura para mí es el permanente retorno, es un lugar a donde siempre quiero volver, es un trayecto y es un destino, es aventura, es conocer nuevos mundos, expandir mis horizontes, emocionarme, compartir. Es una palabra, es amistad y el libro eterno compañero de mi vida, este almanaque que está lleno de tesoros y siempre nos ofrece la posibilidad de un nuevo descubrimiento. Así es que por eso yo leo. La literatura para mí, y más específicamente el libro, es una invitación a conocimiento de realidades diversas, de mundos complejos o sencillos. Es también un viaje de autoconocimiento, ya que nos permite saber aquellas cosas que nos gustan, que nos desagradan, que nos producen alegría, felicidad, rabia, impotencia, incluso también sentir amor. Creo que el libro es la llave para abrir nuestras mentes y también tiene la capacidad increíble de salvar vidas, ya que nos permite desconectarnos a veces con la realidad en la que estamos y también nos permite conocer otras realidades a veces muy alejadas a la nuestra. En realidad la lectura es muy importante en la vida de cada uno de nosotros y de las personas que nos rodean. Primero, si no supiésemos leer, no podríamos entender los mensajes que nos llegan por WhatsApp o que nos llegan por Facebook. No podríamos hacer nada de lo que a los jóvenes hoy en día les gusta hacer. Gracias a la lectura nosotros podemos hacer muchas cosas que hacemos diariamente. Si hablamos de libros en específico, nos hace ampliar nuestro vocabulario, poder tener una mejor expresión oral. Nos ayuda también, nos acompaña a la lectura. Y muchas veces es necesario que haya una persona que te esté acompañando. Si yo sé leer y yo comprendo lo que leo, porque esa es la gracia de leer. Aquí no sirve decodificar solamente, saber que ahí hay una palabra. No, sino que articular esas palabras y sentir que ahí hay un mensaje y que yo entendí ese mensaje. Esa es la importancia de la lectura. Y una vez que yo tengo eso dominado, no hay nadie que me pare, no hay nadie que me frene. Para mí la lectura es muy importante porque gracias a la lectura soy hoy en día quien soy.